Muy bien, con Fabián Noguera. Fabián, bueno, sensaciones de este triunfazo hoy aquí que prácticamente los pone de cara a conseguir el objetivo que es volver a primera. Sí, sí, la verdad que muy contento por el partido que realizamos. Creo que fue perfecto, no tuvimos fallas. Y bueno, cada vez falta menos para lograr el primer objetivo que tenemos, que es el ascenso. Estacaban los muchachos arriba los cuatro goles de gran factura, colectiva, con juego asociado. Sí, sí, jugaron un partido increíble los muchachos adelante. Nosotros hicimos nuestra parte con el arco de cero. La verdad que es un grupo fenomenal y eso se ve dentro de la cancha y quedó demostrado hoy por qué estamos bien arriba. Fabián, hoy se cantó en el estadio por primera vez aquí por la vuelta, por el campeonato. Ya la gente está ilusionadísima. Sí, sí, nosotros estamos ilusionados de primer día. Siempre decimos que queremos el campeonato. Obviamente vamos paso por paso. Todavía faltan algunos puntos para lograr el ascenso y cuando logremos el primer objetivo vamos a ir con todo por el campeonato. No sé si sabés, pero la fecha que viene, si se dan algunos resultados, podrían conseguirlo frente a Huracán. Sí, sí, sabía. Estábamos haciendo cálculos, obviamente. Pero bueno, ya estamos contentos. Ahora, pensando en el partido del miércoles, tenemos un partido muy complicado por Copa Argentina y después se verá cómo se dan los resultados contra Huracán. Gracias, Fabián. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.